Pobre pajarillo 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 Si estoy dormiendo con mi alegría Si el canario quisiera la libertad La libertad Si el canario quisiera la libertad Si el canario quisiera la libertad La libertad Porque su canadiera le parezca Porque su canadiera le parezca Lo siento, la que contesto A la buena idea Sufrido a los pies son mi alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video